Con la finalidad de recaudar fondos para cubrir las necesidades de los hombres de rojo y abastecerlos de recursos para realizar mejor su labor y atender la necesidad de la población, el Patronato de Apoyo a la Compañía de Bomberos, Salvadora de Trujillo, número 26, lanzó la colecta pública 2018. El Patronato nace hace más o menos 14 años con un grupo de damas que decidieron apoyar, puesto que en ese momento la coyuntura hizo que el cuerpo de bomberos que estaba a cargo aquí en Trujillo, que eran los que estaban el día a día saliendo a las calles a cubrir emergencias, no contaban con los equipos y decidieron dejar sus ambulantes en la plaza de armas. Entonces ese momento fue el que dio inicio a nuestro trabajo, se ha mantenido por muchos años a cargo de la doctora Elena Ríos. Bajo el lema ayudemos a ayudar se pretende recaudar cerca de 80 mil soles, los cuales eran invertidos en implementación de equipos de protección personal y uniformes, mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, así como el mejoramiento de la infraestructura de la compañía. Sí, por supuesto, sobre todo el equipo de protección personal, y estos son los equipos de faena, del diario, pero estos también se detienen tan rápido como los otros equipos, entonces nosotros requerimos renovar o ampliar esa capacidad. ¿Cuántos bomberos trabajan en el equipo de la compañía? En un promedio de 120, pero vienen diariamente alrededor de 20 a 30 personas diarias. El comandante de la compañía dijo que durante la colecta pública, su personal y del patronato se encontrarán previamente identificados. Sí, es cierto, ya ha pasado en otros años, en el cual por eso esta vez hemos hecho hincapié de que va a ser identificable la persona que va a colecta, es este uniforme, manga corta, manga larga, meluco, o si no, de los aspirantes, que tiene un polo azul con pantalón rojo y sus gorritos característicos. Son las onícas, ah, y las damas del patronato, perdón, las damas del patronato, que bueno, tiene su chaleco distintivo, el cual atrás en la espalda dice patronato y apoya a la salvadora Trujillo número 26. Se espera que la población pueda participar de esta colecta pública, la cual se desarrollará del 16 al 30 de junio. Cabe señalar que la única ambulancia de los bomberos dejó de funcionar por falta de recursos económicos para repararla. La necesidad primordial es el mantenimiento de las unidades de emergencia, que en este caso son las unidades de ambulancia, que es lo que más se requiere. ¿Por qué? Porque tenemos un promedio de 15 a 20 llamadas de emergencia al día.